Hola, bienvenidos al primer Bounce Hotel, el torneo en la nueva venue de más Asturias. En primer lugar vamos a tener Scrapper contra Cripset. Y vamos a empezar cuando queráis. Perdonad por la demora. Vamos a tener aquí Zelda contra Zelda. ¿Es un personaje más común en Asturias? Al menos hace tiempo teníamos a Cripset en los torneos que han empezado a venir hace un par de temporada. Y luego Terry se ha vuelto como un estándar en Asturias. Siempre que vayas a un torneo te vas a encontrar uno, no hay otra. Sí, es una matchup que te tienes que conocer. Tenemos a Felo representando a alto nivel en la comunidad. Y Robert también de vez en cuando lo saca reloj. Sí, un poco así... Pocket, pero... Pero un Pocket que se ha llevado a gente como Gryphs, que vemos que está ahí. Sí, la verdad que Gryphs tiene sus highlights también. Pero... Pero... pero bueno... Bueno, tengo un poco así... seguro Gryphset, pero vemos que puedo... Sí, está intentando ahí mantenerse e intentando dar la vuelta a la cosilla. ¡Ojo! Y... pero está a punto de llevarse el Asturias el primero, eh. Sí. Esto es para... Bueno, bueno. Sí, se lo lleva. Y... Y aquí es Flander más... Sale a reducir Gryphs en esta situación en el que no... Acaba de sacar el go, pero te lo va a llevar. Muy bien neutralizado. Iba a decir que... Claro, en eso... Es la situación en la que tienes que aprovechar el go y vivir lo máximo posible, pero... Sí. Pero sí que es complicado y Zelda a veces puede tener alguna herramienta con la que te sorprenda bastante. Es un personaje bastante pasivo en parte, pero... Pero que puede generar alguna situación que te haga mucho daño en la partida. Y ojo, esta puede ser más de esas. Ahora... Complicado. De cuando al lado que no quiere. Sí. Le salió un poco el tiro por la culata del neutral beat. Pero... Pero por aquí tenemos a Krypse intentando darle la vuelta a la tortilla aquí. Eso no se lo va a llevar. Sí, se lo va a llevar. Sí, se lo va a llevar. Sí, se lo va a llevar. Y... Muy close esto de momento. Vamos a Krypse si consigue quitar este Stockshing que salió demasiada ventaja al Scrapper. Es algo muy importante. El que está manteniendo la raya con... ¡Uy! Y... Escriboso por nada, eh. Pero mucho cuidado. Eso va a ser más rápido. Uff... Lo que decías antes de sacar al máximo provecho y lo estaba haciendo. Eh... Muy bien visto ahí Krypse que iba a salir y aprovechando para intentar rascar la kill. Pero no lo consigue. Ese escudo entrando en el momento justo. Muy bien esperado. Espera... Se desgrave. Y que bien ese castigo a la recovery. No sé si fue tu frame eso diría que sí. No, no. Verdad porque sale un poco... Simplemente que no... Va por las... 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 No olvidas crazy ya. No olvidas, Andrés. Pero... Hay que tener cuidado, eh. Porque... No hay que confiar demasiado con estas leads. Sí. Solta otra vez. Prócticamente Cella... Cella con Rage... En el Gorde puede ser un peligro. Y si te mata pronto, pues no vas a tener esa opción con... Con Terra y de tal. Que el D2 que a este porcentaje no la debería necesitar, pero... ¡Uy! Uff... Lo busca otra vez. Sí, lo que tiene que hacer Krypse ahora es conseguir llevárselo sin que le saque el Gou. Porque... Sí. Ahora mismo se le lleva con un Apego en Input. Con cualquier cosa, en verdad. ¡Uy! Que... Muy bien ahí leído el roll. Ah... Pero no va a salir a tiempo, eh. Sí. Hay que espaciarlo muy bien. Es un movimiento muy difícil de... Descarvear porque luego si dices... Vale. Sí, tiene un... Entre el timing y la... La distancia que tienes que respetar. Es complicado, es complicado. Sí, porque en plan tiene ese windup y dices... Va, pues lo voy a poder castigar. Y cuando vas a por ello tiene esa hitbox enorme. Y aunque la consigues espaciar, es que no tiene landing lag apenas. Claro. Sí, es verdad que el lag de landeo... Es nulo, prácticamente. O sea, no... El lag de landeo. Sí, bueno, es una forma de... El lag 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 de... Se me paró... Al... Al... Al aterrizar. Se le para contra a senda, sí. Bueno... Eh, veremos si... Si... Si Kripps... Eh... Igual... Agarra un poco esas cosillas, no? El rango de... Lo que viene de la transición, tío. Sí, la verdad que estuvo bastante fina. ¡Ojo! Empezamos aquí con eso. ¡Uuuuh! ¡Le gusta! Bastante sos, porque el A-Pair en principio no entra ahí. Sí, el tal show de... 100% Tiene que tener mucho cuidado. Sin embargo, ese go puede darle la vuelta. Veremos ahora. No va a empezar con nada de eso. Situación pelea aguda. Scrapper que va a volver por arriba. Y ahora de momento nada de porcentaje. Cripsy que intenta no dejarle nada de escenario a Scrapper ahora mismo. Y Scrapper ya un poco buscando esas opciones del WoW, pero... Sí, sí, sí. Muy fino Cripsy que solo tiene 3% ahora mismo en esa primera stock suya. Y ya empieza a rascar porcentaje de la segunda de Scrapper. ¡Uuuuh! ¡Vaya ángulo, eh! ¡Vaya ángulo! Es que el... el Crack Shoot es un movimiento que... tiene muchísimas... Tiene que cuidarse el spacing Cripsy. Es lo que comentábamos que... está bien listo. El Apeir que le costó la partida antes bien espaciado es bastante buena opción. Tiene mucho rango... Y esto se lo va a llevar. ¡Uuuuh! Scrapper intentando... Está el GoW llamando a la puerta. Tiene que jugar muy tranquilo Cripsy. Y ahí está. Es como lo peor cuando le das el... Lo busca pero el escudo sale a tiempo. Cuando le das el daño justo para que le aparezca el GoW. Es muy duro. No conecta nada ahí. El Neutral Beat termina de conectar al sac. ¡Uuuuh! ¡Qué mala opción! ¡Uuuuh! ¡Qué bueno! ¿Cómo está? ¿Cómo está el Dino Cripsy con esos Down Egg Masses en el borde? Si tampoco tenía mucho que hacer. En plan ese... Quitarte del ledge ahí no es nunca buena opción contra Felda. Me parece curioso, por cierto. ¡Uy! ¿Le manda para afuera? ¿Está sin salto? ¡Uy! El Spectro consigue conectar al final pero... Angula a Scrapper ese... No tiene que ponerse nervioso ahora Cripsy. Porque está muy bien de cara a llevarse la partida. Pero lo dejamos como a Sterry y lo hemos visto. Queremos a ver si esta vez consigue conectar bien el... El Apeir. ¡Uuuuh! Lo conecta pero hace bueno día ahí Cripsy. No lo va a matar ahí todavía. Se ha hecho un poco SOS. Estamos dos jugadores muy nerviosos. Scrapper quiere aprovechar esto lo más posible y Cripsy quiere... Quiere llevarse la partida ya. ¡Ay! Esa... Qué jugada más... A los dos jugadores muy nerviosos. Sí, sí, sí. No sé si... Creo que querría hacer otra cosa Cripsy. Sí, eso se lo va a llevar muy buena. Sí, sí. Una forma... Flashy de terminar. Pues que sí. Eh... Bueno pues... Esto es para... Para demostrar que no está fuera ni mucho menos. De hecho, está más dentro que nunca Cripsy en este set. Y... Pues... Qué bonito. No voy a decir nada de lo que está mirando mi cocaspa. ¿Viste el vídeo del pez este? Sí. Es muy raro ese pez, eh. Sí, el pez... El pez... Ese pez somos como tú y yo. Casteando aquí. ¿Quién es ti? Yo soy el del martillo... El... El tío es el del martillo y tú estás ahí de vez en cuando colándote. ¿Qué le vas a dar de comer? Te voy a dar... Te voy a dar... Eh... Cat, decidme qué debería darle de comer a Félix. Que... Que... Si fuera... Si fuerais un buzo... Eh... Dando martillazos a una piedra en el fondo del mar... Y... Y... Aparece Félix... Eh... Ahí extrayéndoos. ¿Qué... ¿Qué le daríais de comer para que os dejara en paz? ¡Ojo, eh! Y ese cambio de Sephiroth que no lo hemos... Se vino... La matchup de los peligrises. Es muy... Es... Eh... Muy común que... Cuando Scrapper no le renta a Stealthy y saca a pasear este Sephiroth. Y te iba a decir que me sorprende que... Que Cripsen no esté haciendo... Es que no esté conectando el... El Down Throw... Eh... Fade. Ya... Eh... Igual es que prefiero ir a por el daño seguro. Pero... En plan... Es que es muy fácil reaccionar. Nuestro... Nuestro main de la... Habitual... Firoz... Nos comenta... Que esta matchup... Es una... Mierda. Si si podemos decir eso... Es eso. ¿Para quién es una mierda? Supongo que para su personaje. Si Firoz que por algún motivo... Es... Igual de alto que Ridley... Pese a lo que Quiru... Es que es... Y eso lo voy a poner. Que le pega ese... Igual de alto que Ridley... Bueno... Si que es un tío bastante alto. Es... En plan de altura... Si... En plan de ancho... Pero de alto es... Es que miro lo de pie. Claro. Tiene la cabeza más pequeña también. Pero el pelazo que tiene... Que tiene aquí... Si... Está Crips... Larsen... De Kuki... Pero cuidado con Scrapper... Porque le sale un ala... Y se vuelve loco... Si... Entonces está... Madre mía... Y ahí... No sé... De momento... Crips te está callando la boca... Eh... Si... Ahora mismo Crips... Cuidado... Bueno... A ver si me sustituye alguien... Pero mientras tanto... Sigo comentando por aquí... Es que... Se ve que Scrapper... Quiere pelear esto... Igual quiere demostrar... Esto que nos está comentando... El usuario público... ¡Ey! Estamos en Game 3... Un momento muy encaminado para... 1-2... Perdí contra Tendros... Sí... Por poquito... Uff... Ha jugado muy bien... El tercer game... ¡1-1! Increíble... Cuando Cephi no sacó el Terry... Eh... Sacó el Terry en los dos primeros... Pero ha decidido cambiar al final... Eh... Yo creo que... Bueno... No sé si es un buen cambio... Que al menos lo diga Mateo... Mateo dice que la matchup es para Cephiro... Pero bueno... La gente que me daba es que... Cephiro debería... Eh... Ganar a Zelda bastante bien... Porque... Pero no sé si... Scrapper controla mucho de... De la matchup... La verdad... Puede ser... Se ve que está aprovechando bastante mejor... Sus opciones... Ahora mismo... Crips... Que al final... Que tiene ya la partida a punto de caramelo... Pero... No está todo perdido para Scrapper... Eh... Si una cosa no le podemos acusar a Crips... Es que no se sepa muy bien el personaje... Y estas cosas... Porque al final... Lleva muchos años jugando... Tanto el juego como Zelda... Es una vez que ha probado a otros personajes... Pero... Su Zelda siempre se ha mantenido... Intacta dentro de... Cuando suelo venir a torneos... Entonces me imagino que... Que respecto al... Que a lo mejor de Scrapper... Que es verdad... Que es co-main... Y va probándolo... Y está sacándolo ahora más... Pues ahí tiene un pelín de ventaja más... Crips... Si que... Si está fallando mucho... Por ejemplo... Estos trades... Al landear... O sea... Porque son complicados de timear... Pero... Se lo va a llevar al final... Crips... Eh... Bastante sólido... Tuvo buen adapt... En el segundo game... Y... Y ha sabido mantenerlo después... Te voy a preguntar a Helo... Si trajo ratón... Es que yo no puedo... Esto... Es un poco... Bastante... Si...